Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Pajín. Yo tengo también el privilegio de participar en la Red Española de Desarrollo Sostenible y creo que sería oportuno que, ya que ha mencionado algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo en esta red, explicar también a los miembros de esta comisión mixta, Congreso-Senado, quiénes integran la red, qué actores hay, porque, por ejemplo, hay un peso muy importante de la academia, de las universidades, de los centros de investigación y esto lo ligo con la segunda cuestión que quería plantearle, que es cómo podemos en este momento hacer mucho más visible a la ciudadanía la importancia de algo que se ha citado, que es la necesidad de tener en cuenta el conocimiento científico en cuanto a las decisiones políticas, porque no olvidemos que, de acuerdo con la comunidad científica, la pandemia que estamos sufriendo no es más que una consecuencia de la pérdida de biodiversidad agravada por el cambio climático y todavía existen personas que consideran que estas cuestiones no son ciertas, movimientos sociales y políticos negacionistas, que además, como se ha podido escuchar esta misma tarde aquí, se plantean respuestas a desafíos que son globales desde una visión nacional, cuando estamos hablando de temas que no conocen fronteras y que requieren, sí, una gobernanza global, una globalización, pero no la globalización que se ha desarrollado en los últimos decenios, que es básicamente una globalización de un capital desregulado, sino una globalización de los derechos, de los derechos humanos, y una globalización, sin ninguna duda, orientada por una agenda de transformación como es la Agenda 2030. Y, por lo tanto, con la necesidad de un multilateralismo en el que volvemos a tener con el resto de la comunidad internacional un país tan relevante como Estados Unidos, afortunadamente. Y, por último, los jóvenes son los protagonistas del día después, son los protagonistas del futuro inmediato, y creo que deberíamos prestar mucha atención a cómo implicarles, tanto en el proceso de difusión como en la propia implementación de la Agenda, para que se sientan protagonistas de esa transformación, porque, efectivamente, estamos hablando de periodos de 10, 15, 20 años, que es cuando estos jóvenes van a tener que asumir responsabilidades privadas o públicas. Muchísimas gracias por su comparecencia.